La Secretaría de Salud de la Gobernación del Zulia realizó una jornada de vacunación bajo el lema Salud va a la Escuela. Dicha actividad se llevó a cabo en la Escuela Estadal de Fuerte Mara. Estamos reactivando a las escuelas el programa de vacunación. Gracias a este programa que se llama Salud va a la Escuela. Estamos llevando vacunación, desparasitación y abatización para los tanques de agua y todos aquellos recipientes donde se almacene agua para evitar la proliferación de zancudos y otras infecciones en la comunidad. Nos hemos quedado sorprendidos, nos hemos quedado sorprendidos de verdad por ver la necesidad que había en la comunidad y de verdad que ha sido muy satisfactorio por él atender las necesidades que hoy tiene nuestra gente. Es algo que se debe hacer constantemente porque hay niños que no tienen las vacunas completas y sí es bueno que sigan haciéndolo. Le damos gracias al gobernador Manuel Rosales por preocuparse por las comunidades, más que todo la zona rural, la zona más pobre. Le damos muchas gracias. Para Notimara, informó Adelso González.